Música Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que hagan esta poderosa coronilla con mucha fe. Son miles y miles de personas que vienen del mundo entero y son muchos años que han llegado allí a este lugar y han recibido gracias y bendiciones. Así que hagámosla con mucha devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá bajo el título La Virgen del Rosario. A la Virgen María le agrada que nosotros le demos ese título tan grande, Nuestra Señora del Rosario. Por eso, esta desvocación que encontramos aquí en Colombia, que es la patrona de este hermoso país, le pidamos en esta coronilla y a través de este rosario a la Virgen de Chiquinquirá, esa gracia de poder honrarla con el Santo Rosario. Virgencita linda, haz que cada día más sintamos un amor grande por ofrecerte el Santo Rosario, que es la oración que a ti te agrada muchísimo, pero muchísimo. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue, en principio, un lienzo pintado por Alonso de Narváez en Tunja por los años 1560, que representa a la Virgen María en su advocación del Rosario, junto con las imágenes de San Antonio y San Andrés. Se realizó a instancias de los misioneros dominicos y el encomendero español Antonio de Santana, con el fin de ser colocado en la capilla de los aposentos de Sutamarchán en Boyacá, que por ese entonces era centro de la misión evangelizadora. De esos valles hasta los pantanos de Fúquene y Chiquinquirá, retirados los frailes de la misión en 1574, la capilla y también el lienzo quedaron abandonados, empezando a deteriorarse. El cuadro se rompe por varias partes, el color y rasgos de las imágenes prácticamente desaparecen. ¡Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Ruega por nosotros! ¡Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Ruega por nosotros! ¡Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Ruega por nosotros! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La Virgen María acoge en su regazo a todos sus hijos que acudan a ella porque se sienten abandonados, abandonadas. Aprovechemos aquí para sentir ese amor tierno de la Virgen María y coloca en su regazo todas aquellas necesidades, especialmente si hay en tu corazón soledad, tristeza, si hay en tu corazón un sentimiento de abandono. Siente que la Virgen María te abraza, te acoge y te consuela. En 1578 se envía la imagen a Chiquinquirá, donde es abandonada como un utensilio en desuso que en algunas ocasiones puede ser empleado para asolear el trigo. Por aquella época solo le dio importancia María Ramos, modesta y piadosa señora española, quien rescata el lienzo haciendo los centros de sus largas y fervorosas oraciones. Corren los meses y el 26 de diciembre de 1586, pasando junto al rancho Capilla, una indígena de nombre Isabel con su hijo Miguel de cinco años, ven que el cuadro de la Virgen que permanecía en el suelo estaba resplandeciendo, dando la impresión de estarse quemando. Asustada, la indígena llamó a María Ramos. Las dos mujeres no salían de su asombro al ver que la Virgen estaba iluminada y que la pintura y el lienzo lucían renovados. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María premia a todos aquellos que le buscan en oración. Pidamos a través de este rosario, coronilla, a la Virgen de Chiquinquirá, una gracia especial. Porque muchas personas, pero son miles, que han ido incluyéndome yo misma. Soy una devota que mensualmente voy hasta este santuario para orar y entregar las necesidades de todos aquellos que diariamente me piden oración. Virgencita linda, te suplico por mis hermanitos que tienen tantas dificultades y que se acogen a ti, Madre Santa, para que el cielo se abra de par en par y encuentren paz en sus corazones. Gracias, Madre, porque sé que en este instante tú conoces las necesidades de los que están unidos a este rosario. Y los abrazas de muchas bendiciones. La noticia se riega de inmediato. Las gentes comienzan a acudir ante el renovado lienzo. Y los milagros empiezan de inmediato a sucederse. El sitio en el cual se renovó la imagen es hoy en día el Templo de la Renovación, que conserva en el subterráneo un pozo que hoy es visitado por los peregrinos. ¡Oh, Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Oh, Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Ruega por nosotros! ¡Oh, Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones! ¡Ruega por nosotros! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. El cielo le ha concedido a Nuestra Señora de Chiquinquirá que por su intercesión se obren muchos milagros sobre todas aquellas personas que se encuentran atribuladas y con grandes dificultades. Gracias, mis hermanitos que se están uniendo a este rosario a través de esta vocación tan maravillosa de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde en este santuario son millones de milagros que tus hijos han recibido. Yo te pido que en este instante, estos hijos que se están dirigiendo a ti, para pedirte un milagro, tu abraz, Virgencita linda, ese corazón donde salen los ricos tesoros y gracias de bendiciones para tu pueblo. Mi hermanito, hermanita, entrega esa dificultad, por grande que sea. Sabemos que el Señor Jesús no le niega nada a la Virgen María. Confía en que la Virgen María te traerá ese milagro por su intercesión. En 1794, debido a los temblores y la humedad, el templo se convierte en ruinas. En 1800, es la comunidad de los dominicos, quien después de superar múltiples conflictos, inicia la construcción de la basílica, cuya consagración tuvo lugar en 1823. Y es donde actualmente reposa el lienzo sagrado, que solo baja de su trono para la celebración del jubileo. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. La Virgen María es la Madre de todos y nos ama en gran manera. Por eso, ella va a distintos lugares, bajo distintos títulos. Hoy estamos pidiendo a Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde miles de peregrinos acuden a este santuario, a este lugar, porque siempre la Virgen está esperándonos, con esos brazos llenos de bendiciones. Consagremos nuestra vida, consagremos también nuestra familia, nuestros hijos, todo, nuestras pertenencias, para que la Virgen María, bajo el manto de gracia, nos proteja de todo mal y de todo peligro. Y digamos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta hora, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. La palabra advocación proviene del verbo latino advocare, que significa llamar o invocar. Hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse específicamente a la Virgen María bajo algún título. La advocación a la Madre de Dios encarnado es diferente en cada región, pero con el mismo cariño por parte de los fieles, independientemente de que la advocación tenga o no, mayor o menor, sustento histórico. Las advocaciones marianas son muy importantes en la vida cristiana, pues tienen la función concreta de permitir a la persona dirigirse en realidad a la Virgen María, que intercede efectivamente desde el cielo. Pero hay más. Los fieles, aunque amen a María a través de las diversas advocaciones, están también haciendo llegar, a través de ella, el amor que le debemos a Dios, pues ella canaliza ese amor para que le llegue a Él. Oh Virgen de Chiquinquirá, que por amor a tus hijos intercedes para recibir gracias y bendiciones. Ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día que me entregué a Cristo mi Señor, también te acepté a ti, oh Madre de amor. Yo quiero una vez más, entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti, con todo mi corazón. Oh Madre María, quiero ser por ti, un cristiano verdadero, un adorador. Y me acupo bajo tu manto de amor. Tómame, llévame a Jesús. Hoy llena eres de gracia, Madre de Dios, hija de Dios, Padre o mamá. María. Mis queridos hermanos, hermanas, que están haciendo este rosario, yo les recomiendo que, ojalá, siete veces mínimo, siete es el número perfecto, por siete días seguidos. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp, al 311-832-6083, o al correo electrónico, fucomina, arroba, gmail, punto com. Y también, les sugiero una frasecita, para colocarla ahí en el comentario. Puede ser esta. Señor, gracias, porque tú llenas los santuarios del mundo, de muchas bendiciones, para que tu pueblo reciba el milagro, que está esperando. Dar un me gusta ahí en la manita izquierda, hasta que quede azul, y suscribirse, y es importantísimo. Igualmente, pueden entrar a nuestro canal YouTube, Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y encontrarán videos, para cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier necesidad. Pero especialmente, todos los días, se sube, el video de las buenas noches con Jesús, para tener el sueño restaurador, y además, los evangelios, que es, a través de la palabra, que da vida, y de todas partes del mundo, envían sus peticiones, porque, a través de este programa, han encontrado, un cambio total en su vida. Los dejo ahora, con, una hermosa canción, del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. El día que me entregué, a Cristo mi Señor, viníte a ser de a ti, tu madre de amor. Yo quiero una vez más, entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti, con todo mi corazón, Madre María, quiero ser por ti, un cristiano verdadero, un adorador, y me recono, bajo tu manto de amor. Tómame, llévame a Jesús, muy llena eres de gracia, Madre de Dios, hija de Dios, Padre o mamá, María, muy llena eres de gracia, Madre de Dios, hija de Dios, Padre o mamá, María. María. Muy llena eres de gracia, Madre de Dios, hija de Dios, Padre o mamá, María. María. Muy llena eres de gracia, Madre de Dios, hija de Dios, Padre o mamá, María. 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 Gracias por ver el video